Pero lo importante es que tenemos que tomar siempre aún como personal de salud las medidas, porque si no, podríamos tener fallecimientos como lo han tenido en otros lugares. Las autoridades de salud en el Departamento de la Unión siguen preocupadas ante el incremento de casos de coronavirus. Dijeron que la población es la que ha descuidado las medidas de bioseguridad. En las últimas semanas, a partir de este mes de enero del presente año, pues sí hemos visto que los casos se han incrementado, aunque tal vez no para el tipo de consulta, porque muchas veces la gente no consulta por miedo a que vaya a pasar otra cosa más, para que los puedan llevar a un hospital, porque la gente no quiere ir al hospital aunque estén con síntomas moderados. Pero lo importante de esto es que las personas reconozcan que mientras más temprano se detecta la enfermedad, la oportunidad de hacer algo más por ellos es más factible, que llegar a un síntoma más complicado. Según informó el director del CIVASI en la Unión, son los adultos mayores los que más han fallecido por la enfermedad. Es un riesgo para contagiarse, llevar la infección a la casa, donde tenemos a nuestros abuelos, nuestros parientes que son de tercera edad, que tienen enfermedades debilitantes crónicas, y al infectarse, si nunca se han infectado, y al infectarse, pues van a padecer la enfermedad, van a llevar a síntomas graves o decirlo así, complicados y que conlleve hasta la muerte. Por otra parte, las autoridades reconocen que a diario se están enterrando personas con protocolos de COVID-19, pero no precisamente que han muerto en dicho departamento. Las personas, digamos, que mueren en San Salvador, pero quieren que la entierren acá, o cualquier parte del territorio del departamento de la Unión, entonces son los protocolos que a veces uno se le escapa porque vienen de otro lado, y sí se llevan, se llevan a cabo, siempre se hacen los protocolos independientemente, si la enfermedad es por COVID, si la muerte es por COVID, el protocolo siempre se desarrolla con esta persona. Las autoridades insisten a la población seguir las medidas de bioseguridad a fin de no contagiar a las personas vulnerables a la enfermedad. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.